Buscó cruzar la avenida Vallarta, pero desafortunadamente en su intento fue arrollado por varios vehículos sobre las inmediaciones de la calle Atzatlán, correspondientes a la colonia Parque Funeral Colonias en Zapopan. El joven de entre 20 y 25 años de edad sufrió graves lesiones que terminaron arrebatando de la vida. Se reciben bastantes reportes hacia la cabina sobre una persona la cual es impactada por un vehículo. Al llegar al lugar es efectivo, es una persona la cual es impactada, es un masculino de aparentemente 25 años de edad, del cual a la valoración ya no cuenta con signos vitales. Aproximadamente a la 1.20 de la madrugada los cuerpos de emergencia se movilizaron hasta la avenida Vallarta tras los múltiples reportes en los que se hacía mención sobre un joven atropellado. A su llegada localizaron el cuerpo ya sin signos vitales. Pues las principales lesiones, una de ellas es traumatismo cranioencefálico y de ahí bastante contusiones en lo que está la parte del cuerpo. Elementos de la policía vial se hicieron presentes para resguardar el cuerpo mientras esperaba el arribo de agentes ministeriales y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Núñez.